Con este tango Salió del sordido barrio buscando el cielo Con juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia Llorando en la inocencia su ritmo cubierto Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las haicas y las grelas Lunas en los charcos cañen en las caderas Y una ansia tienen la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Oigo el resongo de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega a Punta Aití para besarme Cuando su canto nacía al son de un bandoneo Caran Cancún pasesó al mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta compadre del guacán y la pebeta Por vos, Julieta, cana, ruina y guiadura Se hicieron voces al nacer con su destino Mis a de espaldas que eros en tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las baitas y las grelas Luna en los charcos, canchen en las caderas Y una ansia fiel en la manera de querer Al evocarte Tango, querido Siento que llega a Punta Aití para besarme Cuando su canto nace al son de un bandoneo Siento que llega a Punta Aití para besarme